El satélite de gira en órbita circular alrededor de la Tierra, 150.000 kilómetros de distancia. Si ves entonces el satélite en órbita circular alrededor de la Luna y tendrás la misma velocidad, ¿qué distancia del centro de la Luna se encontraría? El primer problema que tenemos, bueno, la velocidad sabemos despejarla, ¿no? Si no ya, vamos, fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria, masa del satélite por velocidad cuadrada partido el radio igual a g, por la masa del planeta, por la masa del satélite, partido el radio al cuadrado, la masa no influye, la r pasa multiplicando, si se mueve con la de abajo, y la velocidad de la raíz cuadrada es que por la masa del planeta partido la distancia al centro del satélite al cuadrado. Y me dicen que las velocidades tienen que ser iguales. ¿Y a qué distancia hay que ponerla? Me falta relación a los radios, ¿qué hago? También da radio. Me da... el radio alrededor de la Tierra. ¿Qué sería lo mismo? No, me piden efectivamente eso. La distancia a la Tierra es... 150.000 kilómetros. ¿De qué? ¿Cuál debe ser la distancia de un satélite a otro? ¿Cuál debe ser la distancia de un satélite a otro? Pues aquel día el satélite de la Luna No A ver, tú tienes un satélite alrededor de la Tierra ¿Vale? Esto es la Tierra Tienes un satélite aquí Que está a 150.000 kilómetros Y te preguntan ¿A qué distancia tiene que estar un satélite de la Luna? Para que lleve la misma velocidad que él A ver No, la distancia de la Tierra a la Luna no tiene nada que ver Claro No, no, no Venga, la velocidad del satélite de la Tierra sería La raíz de g Por la masa de la Tierra Partido la distancia que me la dan ¿Vale? 150, me voy a poner metro Por 10 elevado a 6 Y la velocidad del satélite que está alrededor de la Luna es G por la masa de la Luna Partido la distancia del satélite a la Luna Y ya está Y los dos tienen que ser iguales Aquí, como me dicen que la masa de la Luna es 0,0123 Por la masa de la Tierra Por la masa de la Tierra Lo pone esto así La distancia del otro satélite al alba ¿Cómo la? ¿Pero entonces quiere calcular la distancia del satélite de la Luna Que sea la velocidad igual Que el que está dando vueltas alrededor de la Tierra? ¿A qué distancia hay que ponerlo? Para que tenga la misma velocidad ¿Y por qué ha hecho eso? ¿El qué? ¿El qué? Esto puede ser a la V Entonces Como esto tiene que ser igual que esto ¿Me queda qué? Yo me quedo Raíz de G por la masa de la Tierra Partido 150 por 10 elevado a 6 Tiene que ser igual a raíz de G Por 0,0123 Por la masa de la Tierra Es la masa de la Luna Partido la distancia del otro satélite a la Luna Las raíces las puede obviar Y la P Y la G también Y la masa de la Tierra también ¿Pero que no entiendes por qué has cogido las dos velocidades de la Luna De la Tierra? Porque tienen que ser iguales Porque tienen que ser iguales Y porque no has cogido el satélite ¿Cómo el satélite? Porque no has cogido La velocidad del satélite de la Tierra Esta es la velocidad del satélite de la Tierra Y esta es la velocidad del satélite de la Luna Venga, pensaba que era de la Tierra a Tierra No Y ya está De aquí me queda O sea, que la distancia es Va a estar multiplicando 0,0123 Por 0,050 Por 0,050 Un millón o 0,045 0,045 ¿Por qué? Porque la masa de la Luna es mucho más pequeña Y fijaros que me dan el volumen, si no lo hemos usado para nada.